Uno, dos, tres Guau ¿Qué te parece? Acá en tu casa El mejor año es el mejor lugar Acá en tu casa Acá en todo lo que hay ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llega así Hola, hola de conmigo Somos Aldo y Rodrigo de Blend del Decorado Y el día de hoy nos vamos a la comuna de La Florida donde vamos a decorar el recibidor Libre y comedor de un departamento Así que acompáñenos a ver el antes Cuéntame Rodrigo sobre este departamento Porque esto no está nada como nosotros lo vimos No, la verdad es un cambio más o menos Va a ser un cambio más o menos radical Pero este departamento Te cuento un poquito la historia Pertenece a otra cliente que también Ya la vieron en el capítulo anterior Aquí pueden ver Aquí la pueden ver, exacto Entonces este departamento era de ella Había niños, chicas Que bueno, se fueron a la otra casa Y ahora esta va a ser el departamento De soltero de la hermana Ah, buenísimo Tenemos que hacer casi todo de nuevo Claro Porque esto se ve demasiado antico Sí, de hecho tiene como muy esta tendencia Full tendencia de los 90 de paredes Color beige, mantequilla Y sí, la verdad El piso, el piso así como bien rojizo Sí, mira que hay una foto que te quiero mostrar Esta vez, solamente porque te quiero mostrar A ver Un clásico, un clásico El arte africano Ah, africano Donde iba el sofá Aquí se supone que iba el sofá Entonces aquí iba el sofá Ya Entonces ese tenía los cuadros como de africano Perfecto Yo siempre he encontrado que como Ay, que cool Que cool eran las películas 90 Pero que pues veo tener uno de esos así en la casa Es demasiado grande Siento que es muy de esa comuna Donde la gente anda con crochet Es muy de Ñuñoa Es muy de Ñuñoa Están de Ñuñoa por cierto Así que ya La cortina preciosa Preciosa ese broderí Full tendencia en el 74 El arcade Creo que es como para un men's cave Pero para eso Que hay que tener alto tiempo Porque la verdad Sí También vamos a hacer el recibidor Con un regio de espejo Ah Y a ver Este es el muro que me estabas comentando Que tiene esta Ah, la instalación artística de plantas también Es conceptual Conceptual Sí Bueno, y esto es lo que vamos a realizar Bueno, básicamente de acá no nos vamos a quedar con nada Vamos a dejar el recibidor donde estaba Ya, muy bien Y el comedor donde estaba Obvio El comedor igual es reutilizado Porque el cliente Queríamos poner un comedor redondo Que le quedaba mucho mejor Pero No tiene Difícil que no De hecho está el color Porque el color Ustedes saben que nosotros el azul usamos mucho tiempo Pero como que Queremos probar nuestros colores Así que Estamos buscando clientes que se atrevan que quieran otros colores Creo que no Es difícil Es difícil que todo el mundo se atreva Sí, porque el azul igual le gusta a mucha gente Entonces como que En fin Sí Azul Y él quería azul Y Propusimos aquí el área de conversación La típica de recibir el sofá Que era un sofá grande eso sí Porque se quiere recostar en el sofá Tiene que ser un sofá de tres cuerpos de 220 Así que Uno queda bien acostado Grande Que te quede espacio para la otra persona Para que tú digas así Ya ponte ahí Te sirve como de Para sentarte lejos Sí Sí Y el rack es que lo vamos a poner de color gris Perfecto Me encanta la parte de colores Yo voy a mostrar la otra imagen Para que Muéstrame otro lado Bueno acá Estamos dando hartos acentos de color en negro Así que van a ver como podemos jugar con el color de distintas maneras Sí Y además que él quería un espacio para poder dejar los zapatos Entonces también el mueble le permitía hacer esto Oye he hecho un muy buen tip Porque el no usar zapatos dentro de la casa ayuda a mantener el aseo Así que si ustedes quieren que su casa no tenga que estar limpio pero tan seguido De repente poder guardar los zapatos y dejarlos a la entrada ayuda a mantener el aseo Pero hay un tema también de uso de los zapatos Porque siento personalmente Siento que de repente se ve demasiado desordenado como todos los zapatos Porque al final tiran todos los zapatos ahí Incluso los zapatos de salida que se usan una vez a las 500 Entonces también Es que no es closet Eso A eso apuntamos No es closet No es closet Pero sí también comparto contigo el tema de dejar ahí porque se cubra mucho para la lista Sí Por acá tenemos el living donde estamos haciendo esta aplicación Me encantó este juego de la moldura Te gustó esta aplicación De hecho bueno creo que con verde se habría visto también muy bien pero el azul me gusta mucho Está bien Está bien Está bien Uno no puede ganar todas las batallas La primera propuesta es verde No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Me gusta así Como que se ven bien estas zonas Como que siento que se quedó como redondita Sobre esta distribución que la verdad que es ideal para espacios pequeños Porque se generan estos espacios de circulación a ambos lados entre la mesa de centro y el sofá y el buffet Se genera este espacio de circulación donde uno puede avanzar bien entre medio así que no se ve atiburrado Ahora esta distribución funciona siempre y cuando uno siempre tenga que medir los muebles Porque si uno elige un mueble muy grande probablemente no pueda ser estas dos áreas de circulación y solamente funcione con una Pero igual funcionaría bien pero siempre tiene que medirlo Si Y ustedes quieren ver como queda finalmente este departamento Oye pero siempre como antes Por favor déjenos ahí su like No les cuesta nada es solamente apretar el botoncito de acá Ya El que sale así El me gusta El me gusta Si El me gusta 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 El me gusta